Guau, 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 guau. Yo voy a recibir a una familia desde Colombia. Desde Colombia, para ustedes, la familia Moreno Pedraza, Ladi, Edgar, Joel, sus niños. Edgar, ¿cuántos llevan ensayando este... preparando esta presentación? Cinco semanas. ¿Cinco semanas? ¿Y cómo se llama tu canción? Ven a cantar. Ven a cantar. ¿Tú quieres venir a cantar? Hacer iglesia es esto, venir a hacer las cosas, venir a cantarle a Dios desde donde tú estás. Ven a cantar. Escuchemos a Ven a cantar con Ladi. Gracias. Vamos a celebrar a Jesucristo, el verdadero motivo de la Navidad. ¿Verdad? Hola. 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 Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar. Otro año en mil sueños más hechos realidad. Los problemas tienen igual y al final todos siguen igual. No hay forma en montaña que pueda más que la fe llorar. Alzo mis manos y alabarte a ti, mi salvador y mi Señor. Navidad. Feliz Navidad. Vuelve a casa, ven a adorar. Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que Jesucristo es Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que Jesucristo es Navidad. ¿Vuelve a casa, ven a cantar, ven a cantar? Vuelve a casa, ven a cantar, ven a cantar. Parémonos, vamos. Gira el mundo, gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol. Dale vuelta a tu corazón y llénalo de amor. Navidad, Feliz Navidad ¡Paremonos todos! Venga a casa, ven a adorar Navidad, dulce Navidad Ven para adorar Ven a cantar, ven a cantar ¡Todos! Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que Jesucristo es Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que Jesucristo es Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que Jesucristo es Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que Jesucristo es Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que Jesucristo es Navidad Muchas gracias Señor Jesucristo Gracias a todos ustedes Toda la gloria para Él Un aplauso más fuerte Para el Rey de Gloria Jesucristo Para Él son todas estas presentaciones Gracias a todos ustedes